Es necesario nada más ratificar una cuestión. La República Argentina hoy, con el liderazgo de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, está generando las condiciones para cumplir los compromisos y obligaciones de carácter financiero basados en deuda preexistente, porque he observado algunas opiniones respecto al eventual incremento del nivel de deuda pública en el país, pero en definitiva cuando se instrumenta un bono para pagar la expropiación de YPF, en realidad se trata de la adquisición de un activo y ese activo que es precisamente la parte proporcional del Estado Nacional de las acciones de YPF, tiende a incrementarse con el transcurso del tiempo. En consecuencia, no se trata de un incremento de deuda, sino que se trata de la emisión de un instrumento para adquirir un activo que tiende a tener mayor valor en virtud de procesos de inversión en materia de exploración y explotación hidrocarburífera. En segundo lugar, la negociación que hemos tenido recientemente a través del Ministro de Economía, Axel Kicillof, respecto al Club de París, era una deuda en default de hace 13 años, por lo tanto era una deuda contraída por gobiernos anteriores. Esa deuda cuya última negociación fue hace 22 años, en 1992, y que se pagó hasta el año 2001 y que el país incurrió en default, en realidad estaba defaultada desde hace 13 años, por lo tanto lo que ha hecho la República Argentina es simplemente, y este gobierno, es establecer una estrategia de negociación sobre deuda preexistente. Y en general, toda la deuda que ha pagado Argentina y todos los compromisos y todas las obligaciones financieras en materia de capital e intereses de la deuda, es por deuda contraída, por deuda preexistente. Digo esto porque hay muchos analistas, muchos economistas, que participaron en periodos anteriores, que fueron responsables de contraer deuda, que hoy pretenden dar recomendaciones y consejos.